Hola gente, la vez pasada les enseñé esta pulsera de tres hilitos de un nudito y les dije que 20 likes y les iba a mostrar el tutorial de cómo hacerlo. Como llegamos entonces vamos a hacerlo. Usaremos estas tres cuerditas. No sé cómo se piden, no sé cómo. Están más gruesas que las otras, pero pues nos van a servir. Así que primero vamos a hacerles un nudito. Primero tomamos el verde y el rojo, que son colores complementarios. Hacemos el típico nudito cruzadito y lo mismo aquí arriba. Así vamos a tener aquí un anillito. Lo cerramos casi por completo y en ese espacio le vamos a meter el que sobra, el azul. Y entonces jalamos hasta que apriete y que nos sobren unos cachetitos nada más. Así más o menos tiene que quedar. Vamos a ponerlos así todos en diferente dirección. Y ya de aquí vamos a hacer los nudos chidos. Pasamos este hacia acá. En frente del rojo. El rojo lo vamos a cruzar hacia el lado del verde. Y el verde lo vamos a poner por dentro del azul. Y aquí vamos a jalarle y nos va a tener que quedar una formita así, como un changuelito chistoso. Y vamos a hacer esto así varias veces. Luego de hacer este nudito varias veces ya se empieza a ver la formita y ya se empieza a distinguir este como triangulito. Entonces pues lo vamos a seguir aquí haciendo muchas veces y hasta se empieza a agarrar técnica. Pasamos este aquí y este luego luego. Ojalá así se entienda bien qué nudito se hace. Y ya se va haciendo la pulserita. Ya después de como de una hora que ya avanzamos, ya se le empieza a agarrar la técnica. Ya se hace más fácil. Cruzamos, cruzamos al otro lado, lo metemos, jalamos hasta que apriete. Y cuando veamos que ya se está acercando al tamaño que queremos. Yo lo comparo con la anterior. Entonces ya acabamos, ya nada más aquí le vamos a cortar, le vamos a hacer el nudo y aquí ya es una pulsera.